Bueno, ahora vamos a contarles lo que les vamos a hacer mañana desde Sumacausay, desde el área de prevención, en el Exmatadero, a las 15 y 30, vamos a darle una charla en conjunto con el Hospital Doctor Joaquín Castellano, con la parte de adolescentes, que están trabajando fuertemente las chicas, vamos a llevar a cabo una charla de promoción y prevención y cuidado responsable de la salud integral de todos los niños y adolescentes. Bueno, cuando decimos salud integral, hablamos, digamos, específicamente de qué? Cuando decimos salud integral, hablamos de la salud mental, de la salud psicológica y la salud física, o sea, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la cabeza y el cuidado del alma. ¿Y esto cómo lo van a hacer, digamos? Hay especialistas, o sea, imaginemos psicólogos, médicos. Sí, desde el Hospital Doctor Joaquín Castellano va a ir un médico, que trabaja, digamos, con los adolescentes, viene trabajando ya desde el año pasado, en lo que es la Semana del Adolescente, y nosotros vamos a ir, va a ir la psicóloga y los que trabajamos ya en prevención, que tenemos armado, digamos, todo un trabajo de fortalecimiento de las habilidades para la vida. Sí, porque todo esto en conjunto es lo que, cuando fracasa esta estructura, es cuando nos lleva a la droga, ¿no? Claro, nosotros, digamos, trabajamos para que el niño o el adolescente pueda decidir, a eso apuntamos, por eso es el fortalecimiento de las habilidades para la vida, trabajamos el tema de la comunicación, la autoestima, la resolución de conflictos, la resiliencia, y además, no me quería olvidar antes, está invitada la Orquesta del Bicentenario, se va a ver un cierre con la Orquesta del Bicentenario, en el Ex Matadero, también para mostrarles a los chicos que hay otras salidas, hay otros espacios, y que también hay que respetarlos y hay que apoyarlos, porque si ustedes bien saben que están en una crisis, no sabemos si para el año va a continuar, entonces es hora, digamos, que todos nos hagamos cargo, y que todos apoyemos, y que todos lo veamos como importante a estos espacios que son de contención. Bueno, recordemos entonces la hora en que va a comenzar todo. Bueno, la charla está prevista para las 16 horas hasta las 18, que son destinadas exclusivamente para los chicos de séptimo grado de la Escuela Hilario Azcazubi, y luego la Orquesta del Bicentenario va a cerrar a las 18 horas, y que estarían todos invitados ahí, para que vayan y que apoyen. Este espacio es muy importante, vuelvo a repetirlo, es un derecho ya adquirido, entonces tenemos que hacerlo valer y tenemos que resistir para que ese lugar se quede. Bueno, hablamos de una escuela, o sea, ¿esto va a continuar avanzando hacia otras escuelas también? Sí, ayer justamente hemos arrancado con la Escuela Azcazubi, que estuvimos al turno de la mañana, y bueno, ahora vamos por el turno de la tarde.